Tengo nuevamente aquí, nos visita el Dr. Kanner, que ya es el doctor de la casa de Azteca, Tuxón y de nuestra Aura Coletti. Viene representando, bueno, por la clínica General Dentistry for Kids. Y también le doy la bienvenida a Ofelia, por primera vez a Ofelia Montoya. Gracias. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Y bueno, Dr. Kanner, tengo entendido que General Dentistry for Kids le gusta ayudar a nuestra comunidad en diferentes formas. Una de ellas es Caring for Community. ¿Me puede explicar un poquito de esto, de esta ayuda que está dando la comunidad? Sí, claro. Estamos donando 10 mil dólares. ¡Wow! En nuestra compañía, General Dentistry for Kids, sabemos que la comunidad es una cosa muy importante y particularmente en nuestra misión. Entonces, estamos anunciando Caring for Community. Este programa de donación ofrece apoyo financiero y crear conciencia a las organizaciones locales que impactan positivamente a nuestra comunidad. Entonces, por favor, visite nuestro sitio web para nominar y votar. Nominaciones empiecen al 15 de agosto, al 31 de agosto y votación empiece 5 de septiembre al 5 de octubre. ¡Wow! Pues también los felicito. Es una obra muy, muy bonita y especialmente para nuestra comunidad aquí en Tucson, Arizona. ¡Claro! Aquí le tengo una pregunta a mi Ofelia, que bueno, también sabemos que visitan las escuelas. ¿Y de qué grados es como ayudan a estas escuelas? Tenemos el contrato con el Distrito Sunnyside y Tucson Unified, que hacemos los exámenes dentales, que sería el examen, las radiografías y la limpieza. Son de niños preescolar a octavo grado y si tienen aseguranza, cobramos al seguro, si no, los miramos sin costo. ¡Ay! ¡Qué lindo, qué lindo! Felicidades por este maravilloso, pues, es algo caricativo para toda la comunidad. ¿Qué tienen que hacer los padres para registrarse para este dinero que se va a dar para ayudar a la comunidad? Esto, para las escuelas se va a mandar un formulario que tienen que llenar los padres y regresarlos con el estudiante, al maestro, a la maestra o a la enfermera. También pueden llenar el formulario por nuestro sitio web. Ok, bueno, pues, ya saben, amigos, por favor, aquí vamos a poner toda la información en pantalla para que se registren y también para si quieren más información, por favor, llamen a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que Dios me los siga bendiciendo y ya saben que aquí tienen las puertas abiertas de nuestra hora con Leti. Gracias, Martina. Gracias.